Tú me tienes perdido Tú me tienes perdido Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tienes confundido Tanto también está de millar Me tienes mal, me tienes vacío En nadie confío No sé ahora que tengo el corazón partido Matando sentimientos enrolao Y el chile está prendido No te preocupes que el beat beat te solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y es más te pones simpática Pero vete pa' la mierda no caiga en tu táctica Tacticicicicicic sonar croc I don't give a fuck sonar el back de la croc Pero perra llega mas no se acaba el stug Yo hago reggaeton y trap pero es carcer de rock Hey, mi gatita me perdiste pero ahora solo era una de la lista Te confiaste y no pensaste que en la fila me desfilan Gatita que eres que yo la desvista Que ella no lo quiere, todo lo nota, ni nadie sabe por qué uno lo bota Apúrate, baby, que el tiempo se agota, y si te demoras, pues me voy con otra Que ella no lo quiere, todo lo nota, ni nadie sabe por qué uno lo bota Apúrate, baby, que el tiempo se agota, y si te demoras, pues me voy con otra Tú me tienes perdido, entre mi mente y corazón se fue como un lío, me tienes confundido No te preocupes que olvidarte solo es práctica, sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y en más te pones simpática, pero vete pa' la mierda, no caigas tu táctica Táctica y tax, son al clock, I don't give a fuck, son al back de la clock Pero perra llega más, no saltaba el stock, y hago reggaeton y trap, pero star, soy de rock Axel Kahan, baby